Muy buenas tardes con el permiso de la mesa directiva, compañeras y compañeros legisladores, estimadas ciudadanos de Quintana Roo, bienvenidos sean todos, en especial a los medios de comunicación. Los movimientos sociales surgen de ideas que despiertan la conciencia incluso de las más indiferentes a las realidades que se viven. Su fuerza puede condicionar movimientos pacíficos en donde las ideas y el pensamiento racional se imponen. Pero cuando las ideas y las instituciones son opresoras a las libertades del pueblo, entonces los movimientos se vuelven verdaderos remolinos de fuerza y de violencia popular. Precisamente entre 1910 y 1911 vivimos una revolución pacífica, una revolución a la que los historiadores llamaron revolución maderista. Pero pronto, en febrero de 1913, el golpe de estado de Victoriano Huerta, orquestado en contubernio con la embajada americana en México, fue la señal de la violencia del viejo régimen porfiriano en contra de nuestro primer gobierno democrático del siglo XX. El golpe de estado al gobierno maderista invocó a un pueblo explotado, enocado, pero organizado en brigadas y guerrillas campesinas, obreras y urbanas. Fue una verdadera guerra civil que nos enfrentó a todos como hermanos y que sólo pudo terminar cuando la genialidad y el pragmatismo norteño de Venustiano Carranza nos permitió construir el primer pacto nacional de nuestra historia contemporánea y que reunió a los líderes civiles y militares pertenecientes a todas las corrientes políticas de aquella época. Ese pacto nacional que terminó con el viejo régimen porfiriano fue el sello de la tercera transformación de México y se trata, por supuesto, de nuestra Constitución de 1917. Hoy, cuando celebramos 109 años de la Revolución Mexicana, debemos recordar que entre sus frutos más importantes se encuentra la conquista de los derechos sociales más importantes del mundo de aquella época. El artículo 3º, que garantizó la educación pública y gratuita con la visión de propiciar democracia y desarrollo para la nación entera. El artículo 27, que buscó articular la propiedad de la tierra y de los minerales estratégicos entre particulares y el Estado. Y finalmente, el artículo 123, que rompió el paradigma de la época con la inauguración de los derechos laborales en un mundo dominado por la explotación hacia los trabajadores. A pesar de la prolongada trayectoria de la tercera transformación que rodea el régimen de la primera revolución social del siglo XX, nuestra evaluación crítica y objetiva nos permite asegurar hoy que sus avances más importantes cristalizaron durante el periodo del general Lázaro Cárdenas, entre 1934 y 1940, reconociendo sin duda algunos detalles de su generosidad y grandeza en otros gobiernos derivados de la propia revolución. En nuestros días, cuando hemos inaugurado la Cuarta Transformación de México como un movimiento regenerador y pacífico de sus instituciones, tanto los historiadores como la propia sociedad civil, coincidimos en que la revolución mexicana se volvió paulatinamente en sólo una fachada de un régimen burocrático a través de un partido que monopolizó el poder nacional y local en una dirección opuesta a la democracia por la que lucharon Juárez en 1857, Madero en 1910 y más tarde la sociedad civil en 1968 y 1985. El golpe de gracia, sin embargo, en contra de la revolución democrática y de la revolución mexicana corrió a cargo del grupo compacto neoliberal que gobernó el país entre 1982 y el 2018. Este grupo impuso un nuevo modelo de gobierno que funcionaba con fórmulas económicas opuestas al bienestar social, así como una interminable cantidad de reformas político-electorales que prometían una transición democrática que nunca tuvo proyecto ni fecha de conclusión. El modelo neoliberal en los últimos 30 años prometía, hay que recordar, eficacia y eficiencia, gobiernos de calidad, transparencia, empresas de clase mundial, pluralidad, finanzas sanas, todo sin resultados y que significaron un retroceso en los principios que originaron la tercera transformación. Al populismo revolucionario lo sustituyó una partidocracia sumamente avariciosa y distante del pueblo. A la presidencia muy admirada por la ciudadanía la sustituyó una cleptocracia depredadora que acabó con las conquistas de la revolución y cuyas decisiones se traducen hoy en pobreza, desigualdad, inseguridad, corrupción, impunidad y descrito a todos los partidos políticos. El ciento nuevo aniversario de la revolución mexicana coincide con eventos internacionales que nos recuerdan que la democracia en América Latina sigue siendo una gran aspiración de las mayorías, porque todos los poderes fácticos a los que combatieron Juárez, Madero y Cárdenas aún están vigentes. Los golpes de Estado, los credos fundamentalistas, los monopolios económicos y la ausencia de un sistema de partidos que garantice la cultura política para una sociedad que pide a gritos una sola cosa, democracia. Si algo tenemos que celebrar en este día es que la ciudadanía está haciendo su propia revolución, está haciendo la cuarta transformación. El pueblo se ha hecho cada vez más consciente de que la historia ya no la hacen los ideólogos, los ideólogos del Estado, sino la hace la propia sociedad en su conjunto, la ciudadanía, los empresarios, los académicos, los servidores públicos y por supuesto las y los legisladores que como nosotros estamos reflexionando hoy aquí en este palacio legislativo. Somos hijos de la tercera transformación y nos formamos en la tercera transformación. Unos quisieras que la historia se detuviera aquí, pues el viejo régimen en su fase populista y en su fase neoliberal les hizo justicia y les dio mucha, mucha prosperidad. Pero la mayoría, las y los ciudadanos de pie, las y los mexicanos que creemos que hace falta democracia, justicia, igualdad y poder ciudadano, creemos que hace falta seguir fortaleciendo esta cuarta transformación. Esa es la revolución de nuestros días, ese es el reto que enfrentamos la sociedad como Estado, ese es el paradigma de la cuarta transformación que nos hemos puesto, propuesto, quienes creemos que México todavía tiene alternativas distintas al golpe de Estado o a los golpes bajos, distintas al neoliberalismo o al regreso de las corrientes extremistas, pero sobre todo distintas al conservadurismo y a la negación del futuro del que todas y todos queremos construir. La cuarta transformación en México, al igual que la revolución que están llevando a cabo en Bolivia, Chile y Ecuador, tiene mucho camino por delante, pero también tiene muchos opositores a quienes debemos convencer que México es un proyecto en común y que su desarrollo nos permitirá competir por hacer el mejor gobierno. Quintana Roo, señoras y señores, es la porción de la República Mexicana que exige de nuestro esfuerzo y de nuestro compromiso. Vamos a construir juntos un futuro con ideas políticas y científicas, sin traiciones ni golpes bajos, con la participación naturalmente de la sociedad, recordando siempre que si Juárez, Madero y Cárdenas cambiaron nuestra historia fue porque tenían un proyecto para México y eso lo hizo líderes del cambio. En la decimosexta legislatura debemos tomar su ejemplo para cambiar a Quintana Roo. Ese debe de ser nuestro homenaje a la gran revolución mexicana de 1910. Vamos juntos por la Cuarta Transformación de México. Muchas gracias.